Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfit, estamos con Itzthalia Hola Y vamos a echar unas partiditas, a ver quién gana Yo, clarísimo, a ver A ver, a ver ¿Qué mapa? El mapa que se llama Vortex Fan Uy, las pelotas parecen como muy grandes o me lo parece a mí Yo también a ver muy grandes No sé, es como muy complicado, ¿no? Soy de medio, por fin Oh no, oh shit ¿Has puesto no reset penalty? Eh, sí Ah vale, pues podría haber dado la F, ahora lo tengo en 5 por eso Por pensar que no le habías puesto Mmm, qué pena, voy a mirar que está grabando porque el último vídeo Ay, he salido yo por derecha, tú por izquierda Hola No entiendo nada ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no paro de rebotar por el mundo? ¡Ah, no! Gua, 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 gua Qué mapa más raro, gua, me doy a la vista Ya te digo, qué ilusión óptica Vaya, pues nada Dando vueltas aquí Ya le he metido Anda, qué cosa ¿Dónde es? Pues no lo sé Ah, mira ¿Por qué no me deja tirar? Eh, ¿por qué soy así de pequeña? ¿Cómo que eres pequeña? Yo soy gigante ¿Mira? Sí, parezco tu hija aquí al lado No te veo ¿En serio no me ves? Soy así de pequeña, en serio No te veo ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás tú? Espera tu momento, me voy a poner a tu lado ¿No me ves en serio, de verdad? ¡Hola, hola! ¡Eres minúscula! Ya tenemos partido Instalia es minúscula ¿Qué es esto? Parece una célula Y yo soy gigante, la verdad Ya, pero que no entiendo nada De verdad, mira, mira Pues tú lo tienes más fácil, me parece a mí, ¿eh? No, 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 no entiendo nada No, no has pasado Ah, sí, sí has pasado, ¿no? De verdad, que es que es partida más rara, no entiendo nada Eso digo yo, que es partida más rara, tío Me queda como una célula Ahí, ahí, ahí Ya, ya, eres un organismo microscópico en plena evolución Bueno, no sé si lo de la plena evolución ¡Oh! Y me has hackeado el mapa ¡Mira cómo me ha alzado! Ah, no, no me lo has hackeado Me he ido atrás, me he ido atrás Yo decía yo, solo yo lo tengo yo aquí delante Guau, pues Me la habías hackeado, pero para mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala! La he liado, la he liado A ver ¿Tú ya la has metido? Yo sí, hace ratito Pues llevo once, la verdad Y con esta pelota tan grande ¿Por qué tengo la pelota gigante? No sé, ¿y por qué yo la tenía tan pequeña? No sé Ocho Siete Seis ¡Uf! La voy a fallar ¡Ah, uf! En dos ¡Uf! Dos segundos que quedaban, digo Porque la he metido en trece Uy, eso parece como un ascensor, ¿no? No entiendo nada ¿Qué es esto? Yo tampoco Tú te has metido por el hueco Yo estoy subiendo ¿Subiendo a dónde? No sé, me está llevando como esta pelota Ah, vale ¡Y me tira! No entiendo nada Y a mí no me hizo nada ¿Has visto? Tengo llamas ahora Mira Ya lo vi, ya lo vi ¿Qué te sube? ¿Dónde? No entiendo nada No entiendo nada Y me vuelve a echar No entiendo nada ¡Tiene gafas! No, tengo bigotes Ah ¡Beyblade! A ver De verdad no entiendo este mapa, es más raro Yo tampoco ¿Te has caído? No ¡Me ha tirado! En tres, en tres Y a ti te ha metido Y a mí me ha echado En tres, en tres Bueno, en cuatro Tampoco ni tan mal Uff Me he ido por donde tú a la vez ¿Cómo has hecho eso, ratón? Eres una rata No Dios mío, no lo sé Por eso me he quedado sin palabras Mmm, el anterior Rata Qué suerte he tenido ahí, más bien Uy, ese es, ese es Esa hice a la primera Tú no Bola Vale Pues yo estoy entrando, listo ¿La metiste? En uno ¿En serio? Sí Tiene una crack Madre mía Me he quedado En uno Me he quedado en la tapa y he caído en la flecha y luego he caído No, me quedé corto Bueno Qué pena Qué penita Y ahora me volví a quedar corto Te vas a ir a 22 Y ahora me voy a quedar corto Y ahora me voy a cuenca Pero tío Claro, porque tú tienes el disparo ese alternativo De noobs Y entonces, claro Así cualquiera regula la fuerza, ¿sabes? Pero sin dar el golpe Ay, te lo pique Eso sí es verdad ¿No decías que vas a ganar? No, no voy a ganar Voy perdiendo de 30 en esta partida Cómo voy a ganar ¡Ah! Es dificilísimo Tío ¡Ah! No la voy a hacer, tío Venga No, no, no la voy a hacer No te arreglar, va Pero que no Que es imposible Esto se tiene que hacer con el disparo alternativo Claro, es imposible Que no Que este mapa es del Vortex Como el último anterior Que es de map de disparo alternativo Ya se ve Si no juegas de esa manera No puedes ganar O no puedes meterla tan fácil Tienes que tener mucha más suerte Es como el otro día Es como el otro día Lo mismo, lo mismo Eso está en una distancia Que solo se puede regular Si lo haces por distancia Tú piensa que yo para disparar Si le doy de más lejos Pero lo doy más rápido La tiro más fuerte ¿Ves? Tiene que Cuesta un montón Se tiene que ajustar todo mucho En cambio Tú solo tienes que dar dos clics Y separar Va, que no te asenta Y separar el de eso Que me hago más raro No he hecho nada, la verdad Yo me tengo la emoción Sí, te has metido en el Vortex Pero no has hecho nada Como yo Yo he salido por arriba He dado la vuelta Y me he caído No lo he entendido, la verdad Yo estoy aquí Pero no En el hoyo Pero no sé Y me he hecha ¿Dónde me he ido? Pues no lo sé Vale, por fin A ver, ¿dónde estás? Pues no lo sé La verdad Porque es que este mapa No lo entiendo ¿Cómo que estás? Uy, no veo nada No, por ahí no No, por ahí no Tira recto Que estaba bien Estoy bien No, que Ah, vale Es flojito Si no veo nada Que si yo te estoy viendo Y todo y veo bien Pues no entiendo ¿Cómo que te has cupido Si has entrado, ¿no? No entiendo, macho Tengo un poquito más ¿Sí? No, como antes Pues nada, oye Muy bien A 20.000 Me voy a ir ¿Qué vamos a hacerle? No me quiero Oye este juego Bueno ¿Ole? Bueno Este era fácil ¿Y esto? ¿Hola? Ahora parece una paranoia, ¿no? Te ayudaré Uf, menos mal que entrar En las fáciles, al menos Hola, cacho Buenas, soy Vaya En toda la frente Vaya En toda la frente ¡No! ¡No! Vaya En toda la frente No entiendo nada Vaya Vale En toda la frente Vaya En toda la frente Vale He pasado No he pasado, no Vaya En toda la frente Pero ¿por qué no he pasado? Vaya En toda la frente Ah, no, no Me salgo Que es peor Ahora, ahora He pasado, he pasado Ahora Uf Vaya En toda la frente Ah, vale, vale Claro Que te veas con las rayas Claro, claro Solo faltaría Que encima No tiene este mapa Con esas ¿Cómo? ¿Por qué no me deja avanzar? ¡Me cago en! Es que encima Se la tira flojo No paso Cago en todo, tío Cago en todo Nada No entiendo nada ¡Me cago en! No te enfades Me cago en todo Family friendly Me puedo cagar en todo Es family friendly Lo que no se pueden decir Palabrotas Me he vuelto atrás ¿Sabes? Yo es que alucino, tío Claro que sí Este mapa es una mierda Es una caca Y se va Voy echando fuego El fuego lo estoy echando yo Desde la cabeza Se puede meter de uno O sea de De casi casi Desde la curva Donde estábamos ¡Ay! Mira, he pegado dos chillillos Y el juego se ha cagado Sí, bueno ¿Cómo? Sí, estaba lejos la cosa No, no Yo he llegado Pero me he echado Porque hay unas rampitas Ahí parece ser Pues hola Tú te vas Bueno Pero yo me voy Donde estaba En tres ¡Hola! Esas son las cosas Que pasan Cuando No tienes el disparo Alternativo Yo creo que te voy a obligar A quitártelo No Sí Porque si no No puede ser Macho Lo haces todo ahí Que parece Que estoy jugando Contra una máquina ¿Sabes? Yo también puedo hacerlo así El otro día Ya se comprobó Que Vale Pues El Fargan y el Willy Hicieron un pacto Y lo quitaron Por algo lo quitaron Porque ves Esa cosa Es imposible de fallar Con tu disparo Porque Lo vas a separar Un milímetro Sí Pero es que al principio Lo hicimos Para el de esto Porque a ti te iba mejor Pero luego es que Yo creo que le quita La emoción al juego Vamos No te me pares Anda Sí que me enfado Pero el otro día Ya se vio Ayer con lo de la oscuridad Ya se vio Y no paro de perder Y digo yo ¿Cómo puede ser Que en tres tiros Sepas la distancia que hay Y le des perfecto? Pues claro Porque separas el mando Haces click Haces así Y aquí le das click Otra vez Es que la gente Lo tiene que saber ¿Sabes? Porque dice la gente Ah Tal Pero es muy fácil Siempre tirarla A media velocidad ¿Ves? Ella en tres tiros Ya lo ha tenido ¿Por qué? Porque una más larga No Es que yo ninguna he llegado Solo he llegado esta ¿Lo entiendes? Yo al tercer tiro Es cuando puedo empezar A medir Tú no Porque la primera va floja La segunda va fuerte La tercera está en el medio Pero yo Es muy diferente El sistema O sea Es más divertido De hecho Es menos Números ¿Sabes? Que si quieres estar calculando Y no jugando Pues Pues mejor Porque yo que sé Esto pues fallas más Claro que es mejor De la otra manera No te digo que no Pero más divertido Jugar como pues Si estuvieras en el golf Vale Pues ya me lo he quitado Digo yo No hace falta que te lo quites Pero que El próximo día Que haga yo un mapa Pongo no permite ¿Pero lo has entrado? No Pero te lo estoy diciendo Que no Que es súper difícil Este hoyo Como lo puedes haber metido En tres Me dicen Lo metes desde la primera Pero en tres Es porque Primero va corto Segundo va largo Y tercero Ya sabes Donde tiene que ir La Esta Por tanteo Pero aquí es imposible Porque uno le das más rápido Otro le das más fuerte Estás más separado Menos separado Pero le das más fuerte Vale Ya está Es que es imposible Este hoyo Puede ser A ver Lo que estoy diciendo Yo no sé Cómo has metido esto En tres Estoy flipando Pues nada ¿Y esto qué había que hacer? Está en el medio No había que hacer nada Ah Que la pared se baja A sola Ok Bueno Me dejarás tirar Alguna vez Pero si puedes tirar No hay choque ¿No? Oh my god Yo no sé No he llegado a eso De poco Al muraco Lo que pasa que no Se laguea el muro Se laguea el muro Es un poco raro ¿Cómo? Sí Laguea el muro Pero si llevas dos Nada más Tres Bueno pues tres No entiendo Sí Se ha entrado Se ha entrado Lo he ido Ah vale Uff Él le sale bien No La verdad que creo Que me he quedado corto O algo Sí Tiene toda la pinta Vale Ya pasó Y estoy con El tuyo La maderita Me empujó Vaya Me caí A mí me empujó La maderita Pues Me he vuelto a quedar En el mismo lado Donde estaba Y ahora Esa también te empuja Claro que sí Sí Bueno Pues vamos a ver Lo que hacemos Estoy por estar Y empujarte Y empujarte Y empujarte Da igual Ya me empuja el palo A mí Tranquila Pero no voy a hacer Tamba Persona Si no me salgo Si vas ganando ¿Qué más te da? ¿Empujarme o no? Eso ¿Puedes qué? Pues eso ¿Qué más te da? Si ya vas ganando Pues nada Me he chocado Contra ti ¿No? Si Me llevo yo Soy un manker Ahí estoy Cuando me volqué tú Pues bien Eso es bueno Pero te me has chocado A mí Y me has tirado Detrás Y ya Me he quedado bloqueado Aquí Ya está Ya le he liado Menos mal Aunque ya Hoy estoy Tilt Ya Ni tan mal Si Ni tan mal El doble de puntos Que yo ¿Sabes? Esto ha sido Maestro Dagen Goldfit Con la paliza Esta que me ha pegado Instalia Chao